Aloha amigos y bienvenidos, si funciona esto no, bienvenidos a un nuevo episodio de lo que superemos la ruta número 8 Pokémon X Bienvenidos amigos con un montón, un montón de noticias que hay que decir, un montón de cosas que unas si ya se están cocinando, unas no Estamos literalmente a 13 de diciembre así que faltan 9, 8 días, 8 días para navidad, ya literalmente estamos a la vuelta de la esquina, va a ser la otra semana El otro domingo, ¿no? El otro domingo sí, una semana y cacho, ¿no? Una semana y cacho, ya estamos preparándonos por aquí, aquí con el fueguecito Y también con este equipo Pokémon conformado por Gerardo, Carlos, Sergio León, Task, Julián y C Que de hecho eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero llegar, este, bueno, ya habíamos llegado, ¿no? Ya habíamos llegado el día de ayer al centro Pokémon aquí justamente y ¿dónde estábamos? No me jodas, espera Espera, creo que me acabo de dar cuenta que la última vez no guardé el episodio A ver, espera, sí, creo que, sí, porque esto, esto me acuerdo que era el inicio de los, con el go-go-out y aparte ya estaban curados Y nos habíamos quedado en el centro Pokémon, de hecho, sí, 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 déjame ver si está guardado aquí en los archivos De emulación en guardar estado, creo que no, eh, creo que no, a ver 12 de... ¿puede ser este? 1 de, 1 de diciembre, no, 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 de chiste, no, de chiste Ok, eh, esto no estaba planeado, esto no estaba planeado Déjenme avanzo hasta el punto, lo mismo no, solamente fueron como 3 peleas y tal Así que, pequeño cortecillo y nos vamos hacia donde nos quedamos que es en el centro Pokémon Mi mira, Pak y verification Ounes, en un estudio, es bueno, aquí estoy bien Ounes, en un estudio, es bueno, en un estudio, tiene un estudio Un futuro en un estudio Gracias por ver el video. Ojo, no hablamos con esto. Ya podemos decir que estamos en las ciudades donde estábamos, pero bueno, lo estaba grabando así como quiera para que se viera en cámara rápida y que no hubiera ningún problema. Y acabo de dar cuenta, no hablé con este pescador, tiene pinta de que me puede dar alguna caña, lo voy a hacer y si me da, pues bueno, ya iniciamos desde aquí, ¿no? Me dio la caña buena, perfecto, ya tenemos la caña buena y podemos capturar un nuevo Pokémon de Ruta. No más repelentes y vamos a pasar por acá, por el otro lado, porque el día de hoy quiero reestructurar literalmente a todo el equipo. Uy, bueno, faltaba esta turra, faltaba esta turra. Bueno, vamos a pasarlo rápida y sirve mientras que les digo lo de las noticias. Gracias. Se viene un nuevo año, amigos. Se viene un nuevo año con 2024 y se pueden venir cambios en el canal, aunque todavía no está confirmado al 100%. No sé si el cambio va a ser una vez que se acabe este Loque Supremo o una vez que inicie el 2024. El tema es que van a volver, por cierto, hay que ir el vuelo, hay que ir por el fósil también el día de hoy y vamos a finalizar peleando con Khan, ¿no? Con nuestro vecino. Este, yo creo, a ver si nos da tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es ese que quiero ya ahora sí separar completamente el canal que es Van Lestrange. Van Lestrange no va a cambiar, pero sí, como que se les van a quitar esas dos secciones, todavía no estoy seguro. Pero una sí. Una creo que sí va a pasar. Lo que no sé es si va a pasar después de que se acabe este Loque Supremo. O sea, que perdamos o que ganemos. Que, bueno, es bastante complicado, lo sé. Pero nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Es el tema de que abramos un canal exclusivamente para videojuegos y para ese canal se traslade el Loque Supremo. Bueno, si es que todavía continuamos, ¿sabes? Espera, ¿dónde era para cruzar hacia el otro lado? El otro lado de la bahía, ¿no? Era por ahí mismo, ¿no? Era por ahí mismo, caray. Ahí está el tren a la derecha que no lo vimos. Caray, bueno, hay que hablar primero con aquí. Bienvenida al monorail. Ahí pasamos. Sí, sí, es gratis perfectamente. Vale. ¿Sabes? Me gustaría, y lo tenía planeado, empezar el canal de videojuegos. O sea, literalmente, las series que han estado activas de juegos aquí y todo lo relacionado que tenga que ver con juegos, pasarlo a ese nuevo canal. Incluido este Loque Supremo. Pero no me gustaría que, aquí ya tenemos una lista de reproducción de 300, 350 y más videos dedicados a puro Pokémon, ¿sabes? Y no me gustaría que Loque Supremo como que se parta en dos y hasta aquí esté como en el episodio, no sé cuál será en general, como el 200 y tal de Loque Supremo. Y terminar los otros 100 o 150 o 200, no sé cuántos sean en el nuevo canal, ¿sabes? Entonces, no sé, a lo mejor por eso el canal de juegos se abre hasta que se termine en Loque Supremo aquí en Bandle Strange, ¿no? Una vez que pase eso, Bandle Strange va a ser literalmente de, a ver, de todo, como siempre ha sido, menos de videojuegos y de podcast. Porque el podcast también creo que lo voy a, o sirve bastante en el, en el RNG, por así decirlo, de YouTube, sirve bastante tenerlo solamente exclusivo, ¿no? Como un, un canal, así que eso también estoy viendo. Esas son las únicas dos, eh, partiduras o, ojo, se partiría Bandle Strange. Eh, lo del podcast no estoy seguro todavía. Sí va a regresar y me gusta mucho tener todas las secciones aquí en este canal, por eso se creó. Eh, para que fuera literalmente de que nunca sabes cuál va a ser el siguiente video. Eh, pero, pero también, este, lo de los videojuegos sí estoy seguro. Creo que el de videojuegos al menos sí lo voy a abrir no sé cuándo. No sé si estén de acuerdo ustedes también en mudarnos, todos los fans de Loque Supremo, que son literalmente solamente fans de Loque Supremo, que yo sé quiénes son. Y un saludo para todos ustedes. Eh, mudarnos a, a un canal de, a otro canal de YouTube. Y, bueno, si se quiere quedar aquí de respaldo también en Bandle Strange para todas las otras secciones que tenemos aquí, pues bienvenidos, perfectos. Pero eso ya lo vamos a ir diciendo conforme se acabe el año. No estoy seguro todavía, pero ahí está la idea, cocinándose. El otro tema es que esta Liga Pokémon, amigos, esta Liga Pokémon, ya sea en el otro canal o ya sea aquí, va a ser en vivo. Nuevamente, tenemos una segunda Liga Pokémon, si es que llegamos, si es que llegamos, vamos a tenerla en vivo. Y, este, creo que eso nos emociona a todos porque la última que se vivió en vivo fue brutal. Vale, vamos a ver y, a, a chequear, chequear Pokémon. Bueno, ha llegado el momento de checar a Izzur. Vamos a ver, eh, vamos a poner a Julián mientras aquí. Bueno, no, Julián también deberíamos de levelearlo. Eh, Pinsir, aguántame tantito. Vamos a ver a, a Brilum, pero Brilum, uf, Brilum, Brilum es un por cuatro también. Este es un por cuatro también, este es un por cuatro también. Vamos a ver al cono de McDonald's. Y, vamos a poner a este aquí. Y, vamos a ver a Kabaid. Vamos a ver a Van también, por Torterra, por ejemplo, que estoy poniendo en la caja los que creo que tienen que ser titulares indiscutibles. Y, uf, es que Nusleaf, Planta Siniestro, tiene velocidad extrema, pero, bueno, vamos a ver qué habilidad tiene el Nusleaf también. Por Vidyoto, ¿no? Ahí está. Vamos a levelear a estos seis Pokémon. Y, 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 y vamos a ver cuáles son, literalmente, porque también hay que atrapar un nuevo Pokémon de ruta en esta ciudad. Que hay bastante agua, por lo que he visto. Y vi agua al principio. Así que, vamos a ir por los caramelitos. Por ahí están. Y también, a ver quién, a ver quién le damos estos objetos. Mira, por ejemplo, los de gafas especiales, el casco dentado, el cinta Focus, el agua mística. Y hay que estar, eh, potentes con ello, ¿no? Vale, bueno, bueno. Kevin, Kevin, nivel 17. Mal de ojo, mal de ojo. No me gusta nada, así que vamos, vamos a levelearlos todos hasta el 35, 36, 36 me gustaría. No sé si estoy muy leveleado al 36, así que yo voy a dejarlos por ahí al 35. Y Disur se va a tener que esperar un poquito, porque si no, imagínate que me pase de nivel. Vale, Bucla Arena, Bucla Arena. Es más físico este, sí, por mucho. Y, ok, ¿qué ataques? Tiene todo físico, menos Pulso Dragón. Vamos a quitar el Pulso Dragón. Y, 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 bueno, 30, no, 30 y, 30 y, uf, es que no sé, no me quiero pasar de nivel. 33, vamos a dejarlos todos al 33. Todos al 33, lo siento mucho por los que no alcancen a evolucionar. Pero, bueno, vamos a ver, ahorita todavía es una etapa de ver quién es el mejor, ¿no? Patadas alto, uf, pues mejor que placaje es, aunque cuidado con si se cae, ¿eh? Cuidadito con si se cae. Vale, patadas alto, perfecto. 24, ¿no? Nivel 24, nivel 25. Por cierto, amigos, el día de ayer, ya más azul, no porque es especial, el día de ayer subimos una de las reseñas, yo creo que mejor elaboradas y también de una de las mejores series que me ha gustado en este 2023. Ya subimos, amigos, la reseña, la review, la crítica de El Agente Nocturno. Es serie mini, no, sí, serie que está en Netflix, por si la quieren ir a ver. Caída libre, uf, mejor que ataque ocio, porque yo creo que es mejor, ¿no? Mejor, sí, digamos que es mejor. Además, caída libre, puedes jugar con él, es de tipo volador. Es que, mira, Kevin tiene muchísimo ataque físico, ¿eh? 88, sude de 3 en 3. Ahora, 90, bueno, a veces de 2 o de 3. Nivel 33, perfecto. Y abatidoras, abatidoras, abatidoras da insomnio, no, no, no me interesa eso. Pero, vale, ahorita vamos a ver las estadísticas finales. Yo esperaría que el cordo del McDonald evolucionase, ¿eh? Al menos al nivel 25. Esquema, ¿eh? Para aprender un movimiento que él quiera. No está mal, ¿eh? No está mal. Vale, vamos a quitar daño secreto que... Para andar adivinando qué tipo de ataque es, no, la verdad. La verdad es que no. Vale, no sé cuánto lleva de episodio, ¿eh? Uy, perdón. No sé cuánto llevaré de episodio clonatipo. Clonatipo, ¿qué hacía? ¿Te cambiaba de tipo aleatoriamente o...? No, el mismo del objetivo. Pues tampoco está mal. Por si me sacan un Pokémon por 4 y no puedo cambiar, por ejemplo. Uy, pero tiene buenos ataques. Tiene buenos ataques, así que no. Tiene buenos ataques. Ojo con los ataques de la bellota, ¿no? De la nuececita. ¿Qué es Cidot? Cidot supongo que es una bellota, ¿no? Tiene en su nombre semilla. Así que Cidot... No sé, una palabra en inglés que termina en ot... Dot... Punto... Punto semilla, algo así. No sé, el Pokémon siempre juega con esos nombres. Aunque sea en inglés o en japonés. Eh... Nusleaf. A ver, Nusleaf. Shiftry tampoco me gusta mucho porque tiene bastantes debilidades y no tiene mucha fuerza ofensiva. Pero, eh... Pues bueno, podemos sacarle provecho si tiene una buena habilidad. Así que... Vamos a subirlo a nivel 22. Lo mismo evoluciona, eh. No sé a qué nivel evoluciona Shiftry. Pero bueno, yo lo que quiero ver es evolucionar el cono del McDonald's, eh. El cono del McDonald's, dime por favor que no requiere... No requiere de piedras ni de nada extraño. Por favor, no evoluciona ni a nivel 25. Eso me dice que... El... Sol matinal. Cuidado. Sol matinal cuando literalmente es un ataque... Yo, perdón. Un Pokémon de tipo hielo. ¿Qué sentido tiene eso? Vale, vamos a quitar Velo Sagrado. Que Velo Sagrado, la verdad, ayuda muchísimo. Pero, pues bueno, para estarle atinando a un... A un contrincante o a una batalla. A ver si tiene un ataque de estado, ¿no? Que a nosotros nos gustaría tener un ataque de estado, caray. Un tóxico, un... Bueno, Somnífero ya tenemos. Es que no me quejo tanto. Nivel 30. Me estoy empezando... Estoy empezando a creer que Adolfo evoluciona por algo más. No, rencor, no, rencor, no, rencor, no. Rencor, no. Adolfo, si no evolucionas así y si requieres algún objeto, por favor, dime en la caja de comentarios. Porque no estoy enterado. 33 y no va a evolucionar. No me jodas. No, pues definitivamente no puedo tener un conito. Un conito al nivel 33. Con muy pocas estadísticas buenas. La verdad es que no, la verdad es que no. Si fuera el Banilux, el Banilux yo creo que evoluciona a más de nivel 40. Por ahí había escuchado, no recuerdo. Pero no me convence, no me convence. Obviamente, siendo un cono pequeño, la primera evolución literal. Y ya está de nivel 33. Eso se me hace bastante raro. Entonces, a lo mejor requiere una piedra hielo. Requiere o un objeto o subirle un nivel a algún lugar nevado. Yo qué sé, no sé qué requiere. Pero bueno, ahí va a estar todavía en el PC por una opción. Y ¿saben a quién me gustaría tener? Fisura. No, una fisura, no. Una fisura, no. Definitivamente no. Por cierto, no se han puesto comerciales acá atrás. Publicidad gratis. Espero que no, eh. No, no, no he checado loco. Nivel 33 no tiene nada de ataque. El Nusleaf me decepcionó bastante. Vale, vamos con Ban. El que sí puede... Tiene algunas posibilidades ahí de entrar siendo titular. Pero lo dudo todavía, eh. Porque Gabite es un por cuatro también. Impresionar, no. Impresionar. Impresióname a mí aprendiendo nuevos ataques. Y teniendo buenas estadísticas. Por favor, Ban. Que eres un casi pseudo legendario. Bueno, pseudo legendario. Ahorita te vas a convertir. Y este, hasta el momento, el que me ha convencido más es mi querido Brilum. Ahí está. Evoluciona a nivel 24 o 25, ¿no? No tuve la oportunidad de ver. Pero bueno, ahora vemos, ¿no? Ahora vemos. El inicial. El inicial que volvió para estar aquí en el equipo titular. Pero más adelante, yo creo. Una vez que sea Garchomp. Una vez que sea Garchomp. Porque Gabite, a menos que tenga una habilidad súper interesante. Yo creo que no va a entrar tampoco, eh. No va a entrar tampoco. Así que lo mismo estamos perdiendo el tiempo. Y estamos solamente leveleando. Y diciendo, a ver, amigo. Si no va a entrar, pues bueno. ¿Para qué, no? Aerochorro. Aerochorro. No porque es especial, ¿verdad? Ni de chiste. Por cierto, tiene malos ataques. Creo que acabo de ver que tiene malísimos ataques acá. Alcancé a ver solamente que tenía yo primero. Y algo por el estilo. Así que, no, no, no. Gabite. No. Hay que ver las habilidades también. Porque las habilidades no las hemos visto. Y lo mismo, eso puede ser el cambio increíble. Infortunio. Pues bueno, vamos a quitarle yo primero. Bueno. No, no es cierto, eh. No tiene tan malos ataques. Acabo de ver. Velocidad extrema por ahí. Y beso amoroso. Así que, no están tan malos ataques tampoco. Vale, 29. El PS medianamente bien también. Y obviamente lo que tiene mejor es el ataque físico. Pero las defensas, amigos. Las defensas. Mira. Defensa especial, 42. Si por ahí el tipo hielo te puede pegar bastante duro. Roca filada. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Vamos a quitarle... Uy, tiene somnífero. No me había dado cuenta. Somnífero, infortunio. Velocidad extrema. Beso amoroso. Beso amoroso, ¿no? Porque quiero dos ataques que duermen al objetivo, ¿no? Claro, vamos con beso amoroso. Vale, perfecto. Roca filada. Y vamos con Santiago. Que Santiago también tiene oportunidad de ser titular. Pero... No, ¿sabes qué? A Santiago vamos a levelearnos hasta que alcancemos o estemos seguros que podemos levelearnos hasta nivel 36. Ahorita se me hace que sí puedo levelearnos hasta nivel 36. Pero, pero... Por cierto, creo que a Julián ya lo habíamos leveleado, ¿verdad? Me acuerdo porque dijimos que no evolucionó ni siquiera nivel 33. Y eso me sorprende bastante porque es un hipopótamo, ¿sabes? El hipopótamo ya debería de evolucionar. Y Poudon puede ser un muy buen Pokémon, ¿eh? Con Tormenta de Arena si la puedo aprender, ¿sabes? Creo que podría ser clave. Ahí está la primera publicidad. Si creen que no me doy cuenta, ¿no? Se ve de volada. Se ve de volada porque cambia la luz. La luz de fondo. Vale, doble ataque. Doble ataque. Vale, se quitó solo. Doble ataque. Le pusimos doble ataque. No me acuerdo. No me acuerdo si le pusimos doble ataque. Vamos a quitar la inversión. Creo que fue eso lo que hicimos. Y si no, pues bueno, ya. Pasado lo pasado, ¿no? Pasado lo pasado. Es que no estoy seguro. Pero les digo, no estoy seguro si ya puedo subir o acceder al nivel 36. O lo mismo, el siguiente líder de gimnasio es más rápido que todos los demás. Porque recuerden. Ah, cierto. Las habilidades. Vamos a checar rápidamente a las habilidades. Que ya hemos perdido bastante tiempo aquí. Cuando ninguno va a ser titular, yo creo. Más que el hipopótamo, yo creo. Yovizna. Tiene Yovizna. Vale, sí. Recuerdo que tenía Yovizna cuando lo capturamos. Tiene 93 de ataque físico. No tiene tan mala defensa física. Pero la defensa especial, si le hacen un tajo aéreo, no la cuenta ni de chiste. Caída libre. Aguijón letal. Patada asalto. Y bucle arena. Creo que dentro de los 6 que vimos, Kevin es ligeramente el mejor. Ligeramente el mejor. Incluso lo mejor mejor que el hipopótamo. No estoy seguro, pero bueno. Bueno, sigue teniendo velo dulce. Evita que tu equipo Pokémon se duerma. Tiene sol matinal. Tiene golpe. Tiene mega cuerno. Y esquema. Este Pokémon puede ser muy bueno. Si aprendiera un ataque de categoría especial. Porque los dos son físicos. Y si al menos fuera un cono doble, por favor. Nuzleaf. Tiene rastro. Tiene rastro, eh. Otra vez. Velocidad de extrema. Ataque ala. Puño mareo y llave corsé. No me convenza para nada. Tiene defensa hoja. Ban. O sea que no le cambia la habilidad. No le cambia la habilidad. O ha sido súper increíblemente afortunado. Desafortunado de tener la misma. Somnífero. Infortunio. Velocidad de extrema. Roca filada. Santiago tiene piel férica. Que convierte en movimientos de tipo normal en tipo hada. Eso no está mal, de hecho. Tiene poto agua. Trampa venenosa. Alarido. Y rabia. Vista lince. Tiene un buen ataque físico. Mi querido hipopótamo. Creo que de momento me voy a quedar con... Uf. No sé. Estoy entre Kevin y Julian, eh. Julian. Entre Kevin y Julian. Pero bueno. Vamos a mover a nuestro equipo titular nuevamente. Que creo que es definitivamente obvio. Que tenemos que seguir con los mismos. De hecho. Cuando estaba volviendo a hacer la ruta hacia acá. De que no lo guardé, ¿sabes? De hecho. Que no se me olvide guardarlo ahorita, por favor. Por favor. Nota mental. Vamos con el Torterra nuevamente. Evidentemente. Vamos con el Gerardo. El Gerardo especialito. Y vamos con el Pinser. De hecho. Hay un lugar libre, claro. Hay un lugar libre. Que puede ser para Julian o Kevin. Vamos a mantenerlo así. Que es como lo mantuvimos al inicio del siguiente... Del episodio. Digo, al final del episodio anterior. Que me hago bolas, caray. Y este... Me faltaba algo más. Repelentes. Ultrabolas. No. Creo que no. Vale. Vamos. Ah. Claro. Vamos a hacer rápidamente el vuelo. Vamos al vuelo. Y si nos da tiempo, peleamos contra nuestro querido vecino. Vale. Surf. Vuelo. Y todos lo pueden aprender, evidentemente. Vale. ¿A quién le puedo enseñar vuelo? Evidentemente creo que estamos todos de acuerdo que a Taz. Porque no tiene ningún ataque tipo volador. No tiene ningún ataque tipo volador más que dragón, ¿no? Dragón. Bicho. Quiere ser dragón este tipo. Vale. Enfado o carga dragón. ¿Qué le dejamos? 120. Y 100. 100 de precisión. 75. Enfado. Enfado. Aunque me bloqueé. La verdad. Enfado es el ataque por excelencia de tipo dragón para atacar y querer one-shotear a todo. Así que, bueno. Vamos a volar, sí. A surcar los cielos con Pidgey y Pidgeotto. Que ya mero, ya mero, ya casi, ya casi va a ser un... Ah, no puedo. Hasta que gane esta medalla. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya aprendió vuelo, ya aprendió el ataque. Así que vamos para acá y vamos a ver cuál es el gimnasio, ¿no? ¿El gimnasio es este? ¿Maybe? Sí. ¡Uf! No quería entrar todavía. Quería ver si había la posibilidad de una nueva ruta. Pero bueno, creo que eso va a ser mañana. Perdón por llegar tarde. He venido a verte porque me apetece ver una megavolución. Está claro que depende de ti usar o no la megavolución en combate. Pero me gustaría ver con mis propios ojos todo el potencial de un Pokémon. Te va a reventar, amigo. Te va a reventar la megavolución. Si es posible sacar a Pinsir, te la enseño. Si no, no. La megavolución. Vale. Bellasome. Bellasome. Pues sí. Aquí justamente es perfecto Pinsir. Que es este bicho volador. Uno de los peores tipos Pokémon. Ayer justamente estaba viendo un video que explicaba las peores combinaciones de tipo y bicho volador es una de las peores combinaciones de tipos. Entró en el top 10, pero no es la peor. Para mí la peor de todas es roca-tierra. Y por eso Graveler y Onix y todos esos Pokémon no me gustan nada. Uy, Alut. Cuidado, cuidado que esto va a pegar. Bueno, bicho volador, claro. Bicho volador cuando megavoluciono, Pinsir. Ahorita soy bicho. Vale, vamos a megavolucionar, sí. Y vamos con Puya Nociva. Creo que es lo mejor. Por cierto, yo pensé que primera vez que vemos... Ah, no, segunda, perdón. Segunda vez que vemos esta cinemática. La vamos a ver muy, muy, muy seguido. Si agarramos, te imaginas, un Blastoise. Un Mega Blastoise. Porque tenemos la Blastoiseita. Recuerden que la capturamos al principio de la aventura aquí. Vale, Puya Nociva no le mata. Un poquito decepcionante, la verdad. Para normal esto va a ser poco eficaz porque soy bicho. Pero uff, lo que pega. Lo que le quitan de vida a nuestro querido sí me preocupa bastante. Porque es un poquito de papel. Las defensas de Pinsir no son las mejores del mundo, evidentemente. Vale, ¿va a subir a nivel 33? Pinsir, la verdad es que sí necesita una evolución más que nada. Sol Matinal, cuidado, cuidado, callando. No sé, canto arcaico, ¿qué hacía? Ataca conmoviendo a los rivales de alrededor con un antiguo canto. Puede dormirlos. ¿Puede dormirlos? ¿En serio? Bueno, pero es especial, ¿no? Y Megagotar. Bueno, vamos a quitar Megagotar, claro. Porque tenemos ya a ser que... Ojo, Sol Matinal. Nos podemos curar inclusive ahorita mismo. Vale, Carlos sube a nivel 33. Lo que estaba viendo, lo que estaba viendo de Carlos y de Tal. Ojo con Carlos. Cuando hice el camino hacia acá en cámara rápida. Se pudo ver que utilicé a Carlos. Y la verdad es que Carlos con Surf y Chorro de Vapor, si se convierte en Wailord... Ojo, que puede ser el Pokémon que nos carrilee también. Vale, Donphan. Con Donphan lo vamos a esquetimar. Vino, hablando, hablando, hablando de Carlos. Hablando de Carlos. Vamos a sacar la foca. A la foca. Venga. Y va a ser literalmente lo que les dije. Chorro de Vapor. Chorro de Vapor creo que debería reventar a ese Donphan, ¿eh? Lo debería reventar como si no hubiera mañana. De hecho, Surf creo que también le mata. Pero el Chorro de Vapor es más potente que Surf, ¿eh? Y yo creo que... O sea, puede quemar. Creo que puede quemar, ¿no? O sea, es un ataque impresionante. No sé si es de esta generación. Tiene pinta porque en anteriores generaciones. Y que venimos de jugar las otras generaciones. Creo que definitivamente no lo había visto. Bueno, Gurdur. Gurdur. Pues bueno, ya tenemos vuelo, ¿no? Ojo que mi equipo... Mi equipo empieza a tomar forma, ¿eh? Ya con Sergio León como Torterra. Ya con Pidgeotto como Pidgeot. Ya con Carlos como Wailord. Y ya con Gerardo como Gotra. Ya puede ser otra cosa esto, ¿eh? Puede ser otra cosa. Vale, el tax es más rápido, evidentemente. Que nuestro querido aquí, Manto Espejo. Madre mía, cuidado. Vale, vamos a ponerlo físico. Así que no hay problema. No es Carcontador ahora si no lo mata. No lo mata, ¿eh? No lo mata. Vale, Manto Espejo, perfecto. Tú sigue con Manto Espejo. Tú sigue con Manto Espejo. Que eso va por lo especial. Y Pidgeotto no tiene ningún ataque especial. Cuidado con los Manto Espejos. Cuidado con los Contadores. Cuidado con los mismos destinos. Hay que tener cuidado con los Cantos Mortales. Que me lo aplicaron una vez. Me acuerdo de ti, N. Me acuerdo de ti en las últimas instancias de la Liga Pokémon. De Pokémon Blanco, ¿eh? Sí. Que fue una de las... Uf. Uno donde... Es que Pokémon Blanco siempre es difícil. Es un hueso duro de roer en los loques. Siempre que estás haciendo un mega loque. Que estás jugando todos los Pokémon de la saga principal. Cuando llegues a Pokémon Blanco siempre es un lugar donde preocuparte. Hemos emprendido nuestra aventura juntos y al mismo tiempo. Pero tú te has hecho bastante más fuerte. No sé por qué. Pero tengo que dar con la razón. Ánimo. Y dalo todo en el gimnasio. Nos vemos. Vale, amigos. Mañana. Mañana se vendrá líder de gimnasio. No sé. Lo describiremos en un siguiente episodio. De este Pokémon X. Recuerden. Las noticias. Todavía no sabemos. Pero estén muy pendientes a las redes sociales que aparecen siempre por ahí. Durante todo el video. De hecho, estaremos diciendo y dando la noticia si es que nos mudamos a un canal exclusivo de videojuegos. Que seguramente sí será así. Pero no sabemos si será después de lo que superemos. Ya tendrá la noticia por ahí de la última semana. O de las últimas semanas de este 2023. Manténganse pegados porque también hay mucho contenido de diferentes secciones. Y tenemos lo mejor del 2023. Series, películas, videojuegos, nominaciones como tal. Y eso lo estarán viendo las últimas dos semanas de 2023 en este canal. También lo que superemos no para. Lo que superemos sigue, sigue, sigue. Van a estar a lo mejor grabados algunos episodios. Pero no para. De lunes a viernes. Inclusive en la cena de Navidad. Para que pongan un episodio mío ahí en la cena de Navidad. Y hagamos la cuenta regresiva juntos para Año Nuevo también. Que no sé si cae el lunes. Creo que va a caer el lunes el 1. El 1. Así que, bueno. La cuenta la haremos el viernes. Nos vemos con más. De 12. Despeguen de aquí de Bandestrange. Muchas gracias por todo el ánimo. Por todo. Los comentarios apoyo a este video. Yo soy Van. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.